Uno, dos, tres, cuatro Es carro hay. Trabajo. 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 Cuando se trata de nuevo el mundo Entonces se trata de mi viaje No necesito No necesito No sé si tú no levantara No sé si tira la llamada No sé si tira la llamada No sé si no sabemos No sé si te animas No sé si no quieren No sé si tú No sé si a mi hide Y vos sos Yo no sé si a mi hide Y vos sos Destrói, 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 destrói Almirica Destruy, destruy, destruy Destruy, destruy, destruy Never me go This country Behold, yet in the arms Your nationality Is up to hand in your complexes Black people, destroy the planet Fuck USA Destroy USA, save the world 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 You are slave-on-no-sheb, great hate for immunity You are slave-on-no-sheb, great hate for immunity Destrói, ya te la cidade de costs de comer Destrói, ya te la ciudad Destrói de Estamos Destrói de la indemnidad This is the Funk Funk Face your mom will appreciate.